¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este viernes 19 de febrero del año 2021. Gracias por confiar siempre en el trabajo periodístico de Noticias 12. Tenemos mucha información que presentarles. Antes enviamos nuestro más cordial saludo a quienes siempre fuera de nuestras fronteras están conociendo la situación de nuestro país y nuestras informaciones a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Y en www.canal12.com.ni tenemos también detalles de cada uno de los acontecimientos. Sin más preámbulo al detalle y desarrollo de nuestras noticias, lo hacemos con la sentencia o el dictamen que han hecho algunos jueces en relación a casos de presos políticos. Hablemos específicamente de Jader González, un reo de conciencia que ahora ha sido condenado a 48 años de prisión. Esa fue la pena que le impuso una judicial, aunque sabemos que según la abogada defensora se cometieron algunos vicios. Aún así los procedimientos fueron en contra del detenido. Veamos. Notificada la sentencia del juzgado décimo distrito de juicio, la doctora Nancy Aguirre una vez más falló en contra de los autoconvocados, en contra de opositores y le impuso una pena mayor a las de 30 años. El joven, aparte de eso, tiene multas exorbitantes, como podemos observar en la sentencia. Es lamentable lo que está aconteciendo, pero era de esperarse, puesto que la doctora Nancy Aguirre ha sido una de las jueces que ha condenado opositores. Ha sido una de las que siempre trata con mucha falta de ética a los abogados defensores. Ella aprueba y da aval a pruebas que son nulas, valga la redundancia. En este caso hubo inconsistencia a más no poder. Las pruebas las evacuó a su manera, a pesar que hubo de parte de nosotros los abogados, defensores, protestas y recurrimos ante ella haciendo reclamos. Siempre era un poco tajante y no daba lugar. Evidentemente es un fallo parcializado. Yo voy a hacer uso del recurso de apelación. Jader, estoy totalmente convencida que es un joven inocente. Jader es un joven exiliado. Fue beneficiado con la ley de amnistía, a pesar que estuvo en el exilio. El caso de Cristian Fajardo y María Dilia era uno de los que él estaba involucrado. Sin embargo, cuando quiso ingresar, cuando ingresó al país fue apresado, golpeado salvajemente y ahora se encuentra en máxima seguridad. Como te lo dije anteriormente, voy a hacer uso del recurso. Esperamos que en la sala del Tribunal de Apelaciones, en el que tengan conocimiento, fallen conforme a derecho y de una vez más les giren la orden de libertad en caso de ser a favor del recurso. Vamos a cambiar completamente de tema. Recientemente se han conocido de algunas estructuras o alianzas políticas previo al inicio de las elecciones de este año 2021 y que tendrían lugar en noviembre próximo. Hay quienes están virtiendo fuertes críticas contra el caso particular de Alianza Ciudadana, que está conformada por la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Al respecto, responde a estas críticas Adán Bermúdez, vicepresidente de esa organización, quien señala que todavía hay tiempo para la unidad de todas las fuerzas democráticas y que de alguna manera es bueno de que hayan diferentes candidatos que aspiren a la presidencia de la República. Veamos. Desgraciadamente, Marco, estamos en un escenario político que nos ha arrinconado a polarizar una elección. ¿A qué se va a polarizar esta elección? ¿Por qué? Porque, bueno, esta dictadura lo que ha hecho es buscar cómo fraccionarnos a todos, ¿verdad? Y nos ha obligado a que tengamos que buscar una unidad. Sería bueno que en este país un día podamos tener elecciones en donde todos los partidos, ¿verdad?, que participen, participen con sus candidatos y que la población escoja. Pero en este momento estamos otra vez en el dilema casi parecido a los 90, que aquí tenemos que buscar la unidad. Si bien es cierto, ¿verdad?, se están creando organizaciones que dicen que tienen también el interés de derrocar a la dictadura, pero al final, todos los que estén apareciendo, al final vamos a saber verdaderamente si son oposición o no, porque si son oposición tenemos que ir juntos, pues no podemos ir divididos. Aquí los que van divididos van a ir a hacer el juego al Frente Sandinista, que es lo que Daniel Ortega quiere, para demostrar, ¿verdad?, de que aquí hay participación y que si perdemos nosotros es porque nos dividimos. Ya vemos cómo tiene dividido a los liberales, vemos cómo tiene al PLC, ya ese es un sector verdaderamente que nos va a afectar si el PLC va solo también en estas elecciones. Tenemos que tratar de hacer los esfuerzos por Nicaragua, de todos, con voluntad, para que podamos verdaderamente hacer esa gran alianza ciudadana fuerte y que no haya duda de, en un proceso electoral, de la cantidad de votos que el pueblo de Nicaragua está dispuesto a ir a depositar el domingo 7 de noviembre de este año. Ahora, Dan, la Comisión de Buena Voluntad ha dicho que les ha solicitado a ustedes como partido y como alianza un encuentro, pero no han respondido. ¿Hay alguna situación interna dentro de la alianza ciudadana que les impide reunirse con la Comisión de Buena Voluntad? Mira, yo creo que la Comisión de Buena Voluntad es eso, es de buena voluntad, ¿verdad? Pero de la buena voluntad a los pasos concretos reales ya son otras cosas. Por ejemplo, es una lástima que un miembro de la Comisión de Buena Voluntad, ¿verdad? Previo a eso haya expresado su inclinación hacia algunos candidatos. Yo creo que la Comisión de Buena Voluntad no debería tener que ver, en primer lugar, con la escogencia de los candidatos. La Comisión de Buena Voluntad yo creo que no debería tener que ver con la elección de cómo se va a definir el sistema para poder escoger a los mejores hombres y mujeres, ¿verdad?, de diputados. Yo creo que la Comisión de Buena Voluntad debería expresar cuáles creen ellos que debe ser la ruta, pero fundamentalmente lo que aquí tenemos que hacer es que esta Comisión debe de trabajar con los sectores para que pueda haber verdaderamente la voluntad de unirse. Yo tengo entendido que, de alguna u otra forma, ¿verdad?, la alianza cívica, que es la que le corresponde trabajar con organizaciones que no son partidos políticos, puedan ver con ellos cuál va a ser el mecanismo que pueden utilizar. Pero creo que cuando vos creas algo de este tipo, en primer lugar, no puedes poner sobre la mesa lo que vos ya querés que se haga. Lo que vos tenés que ir es expresar tus intenciones y no se debe hacer, por la mala costumbre que tenemos en Nicaragua, que a veces queremos dilucidar los problemas políticos a través de los medios de comunicación. Yo creo que estos son encuentros que deben de darse, ¿verdad?, desde el punto de vista de poder intercambiar opiniones y después de eso poder informar qué es lo que estás hablando. Pero no puedes hacerlo previo porque entonces estás precondicionando una situación de un esfuerzo que se puede hacer y que puede verdaderamente a lo mejor verse frustrado por la forma en que lo estamos abordando. Algunos miembros de sociedad civil están sugiriendo a todo el país un entendimiento que permita la salida a la crisis sociopolítica que ha vivido Nicaragua desde el 2018. Veamos cuál es el planteamiento concreto. Ante las diversas opiniones que se han generado en el país en la que se busca una salida a la crisis sociopolítica, en la nación debe de prevalecer el respeto entre los mismos nicaragüenses y después la confianza, dijo la opositora Marlen Chou. Primero debe prevalecer el respeto, eso es importantísimo. O sea, yo puedo escuchar cualquier opinión en la que no estoy de acuerdo y tengo que respetar. Y yo voy a decir lo que pienso sin dañar, sin golpear, sin dividir. Todos nuestros pasos están hacia el consenso, el diálogo, que no tenemos cultura de diálogo, ya lo sabemos, y el respeto entre todos los nicaragüenses. Así va a ser un nuevo gobierno, así va a ser un Estado democrático como lo hay en cualquier parte del mundo. Chou afirma que los esfuerzos de unidad se están dando paso a paso. En realidad los esfuerzos de unidad se están dando paso a paso. Todos los días, todas las fuerzas opositoras, sin distingo de religión o de partido político o de etnia, estamos enfrascados en hacer una auténtica unidad opositora en este año de elecciones. Y cómo seguir, pues yo creo que una de las maneras más importantes de seguir es tratar de cortar todas las informaciones falsas que se están produciendo para crear división. El hecho de que hay divergencias, el hecho de que hay distintas opiniones, es muy positivo. Es que a pesar la gente tiene el arrojo, el valor de opinar. Y eso es muy importante porque le sirve al criticado y hace que el que critica haga su práctica democrática, de expresar lo que siente, lo que piensa. Y de esa manera es que realmente se construye una unidad que permita entender las distintas posiciones. Dirigentes del Partido Conservador han anunciado lo que ellos denominan una nueva plataforma de oposición que también busca la unificación de las fuerzas democráticas. Veamos. Este jueves el Partido Conservador realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de unidad opositora Unión Republicana Unir, en la que presentaron sus aliados de cara a un proceso electoral. Conservadores, liberales y sociedad civil. Dentro de sociedad civil hay una multiplicidad de grupos. Aquí están representados en el directorio dos mujeres jóvenes que representan dos grupos diferentes de sociedad civil. Una es periodista y presentadora y dirige un espacio digital. Y otra es emprendedora, profesional, ingeniera de sistemas, que está definitivamente trabajando ahora en el espacio de la economía informal. Y pertenece a la asociación de mujeres que trabaja en ese espacio. Solo para mencionar dos. Ahora en día en Nicaragua esto está muy segmentado. Los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas personas. Ya casi caemos en el estilo de como una monarquía. Entonces, en vez de hacer eso, aglutinar a los jóvenes, a los estudiantes, a las maestras, a las amas de casa, a todas las personas. Y hacer este bloque importante que es unir para que participen activamente. Es decir, establecerlo sin discriminación de género, sin discriminación económica, que solamente los pudientes pueden participar en política, sino que ahora todo el mundo puede participar. La plataforma es muy clara. Por ejemplo, la participación. Sabes que ahora en día muchas de las alianzas que se han conformado anteriormente, siempre los mismos participantes y van excluyendo estudiantes, van excluyendo personas de diferentes sectores. Entonces, en este estilo, no excluir a nadie. Es unir, por eso nos llamamos unir para ser una plataforma política en virtud de las elecciones del año 2021 dentro del Partido Conservador. César demanda el tema de las reformas electorales, pero que no es el momento de candidaturas. En unir tenemos material y liderazgo humano para varias candidaturas, pero no creemos que es el momento de candidaturas. Creemos que es el momento de exigir la liberación de los presos políticos, de exigir que se respeten las libertades y derechos ciudadanos, que se hagan las reformas electorales y que se elijan nuevos magistrados confiables en el Consejo Supremo Electoral. Nosotros tomaremos la decisión final de participar o no en las elecciones en los primeros días de junio, después de evaluar qué reformas se hicieron y qué magistrados nuevos hay en el Consejo Supremo Electoral. Y si confirmamos que vamos a ir, que es lo que ojalá así sea, hasta entonces procederemos a seleccionar a nuestros candidatos. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Es momento de nuestro primer corte comercial. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Acá en Noticias 12. Miembros de la coalición nacional emitieron un comunicado donde aseguran que se han incluido tres importantes sectores y se han agremiado a esta plataforma política opositora. Vamos a dar lectura íntegra a la parte medular de este comunicado para detallar qué sectores se unen y quiénes serían los integrantes. Además, cuáles serían las funciones que tendrían dentro de la coalición nacional. Según la nota de prensa que se titula, tres sectores representativos serán incluidos en la coalición nacional. Aseguran que los tres sectores son el sector de víctimas que corresponde a organizaciones que aglutinen a los familiares de presas y expresos políticos y familiares asesinados por las autoridades de gobierno. Dos, el sector gremial, sindical y profesional integrado por asociaciones gremiales, sindicales o de profesionales agrupadas alrededor de la promoción de sus intereses comunes. Tres, sector de la diáspora y o el exilio conformado por organizaciones exiliados o miembros de la diáspora organizados en el extranjero que agrupen a varias organizaciones locales y que representen a varios estados de los Estados Unidos de América o países del continente americano o Europa o que se agrupen en una estructura intercontinental. Según esta nota de prensa, cada sector delegará a tres representantes ante el Comité Nacional de la Coalición con derecho a voz y por sector tendrán derecho a voto que lo ejercerá la persona representante que el sector elija democráticamente o por consenso. Abierto cada sector se empezará a funcionar con el ingreso de la primera organización que se apruebe. Con cada nuevo ingreso deberán actualizar democráticamente o por consenso la persona delegada para ejercer el voto. Destacan que en semanas recientes el Grupo de Reflexión de Descarcelados Políticos Grex solicitó su inclusión en la coalición nacional y ahora con este nuevo mecanismo podrán formar parte de esta organización próximamente, según la coalición nacional. Detallan que esta reforma estatuaria responde y favorece la participación activa y directa de organizaciones sociales que no se encuentran estructuradas territorialmente pero que responden al espíritu de Abril y defienden los derechos humanos de los nicaragüenses. Este comunicado fue firmado con fecha de hoy 19 de febrero del año 2021. Es la información que nos llega directamente desde la coalición nacional. Vamos a cambiar completamente de tema. Miembros de la Cámara Nacional del PAN están solicitando a las autoridades del gobierno de Nicaragua que haya una reforma a las reformas tributarias que vinieron a afectar los costos de producción de las empresas particularmente hay algunos insumos que han incrementado de precio producto de esta situación. Veamos. Bueno, las materias primas no sé por qué ha venido incrementando de una manera digamos salvaje pues las mantecas están más de 600 cuartos de una caja de 24 libras hasta hace poco una caja de manteca valía 470 prácticamente el 50% o casi el 50% de más los aceites es una exageración para crisis mundial pues es demasiado no sé esto hay que hacer una investigación a niveles regionales ¿por qué? la región es la que produce esto no viene de fuera las mantecas se procesan tan en Nicaragua como se procesan en la región entonces el azúcar ya prácticamente anda casi a 1300 pesos no sé por qué si el azúcar es un producto nacional y un producto que se hace aquí entonces la materia prima es indispensable para la elaboración de panes ha crecido exageradamente entonces habría que ver el por qué eso es un estudio que tiene que hacerse la región está subiendo también como que se ponen de acuerdo no hay una sana y libre competencia esto no sé de dónde se deriva si es que se han puesto de acuerdo todos los productores esto parece que como que tienen una misma una misma sintonía el mismo precio en Guatemala el mismo precio en El Salvador el mismo precio en Costa Rica las diferencias a veces son mínimas ¿verdad? entonces yo creo que debería a veces yo el gobierno puede tomar alguna decisión de hacer una pre-reforma tributaria de tal manera que algunos impuestos se le pueden quitar para paliar un poco y no golpear tanto porque el pan es un alimento indispensable en la dieta del nicaragüense acuerda que nosotros se panifican 200.000 quintales de harina al mes por lo tanto creo yo que es un alimento indispensable y en la nutrición no es lo mismo que usted se nutre con un bollo de pan que se nutre con una tortilla el pan lleva hasta 7 ingredientes 8 ingredientes la tortilla nada más es maíz entonces yo creo que el pan ayuda mucho a la nutrición tanto de la niñez a tanto de los señores de mayor edad como también del resto de la población pues las panaderías están preocupadísimas porque mantienen el precio esto prácticamente está encajando o están soportando sobre el ¿cómo se llama? el costeo que ellos hacen el esfuerzo que ellos hacen porque prácticamente el 90% de la industria panificadora está en manos de la familia y la familia que se sacrifica para salir a ver el pan barato con la materia porque han subido de una manera inusual son precios que han subido históricamente y nunca se habían visto ¿verdad? entonces yo creo que hay que ponernos todos de acuerdo para ver cómo ayudamos a esta industria prácticamente golpeada primero por el bajo consumo segundo por la subida de precios y tercero porque esto es una subida regional no podemos recorrer a ningún país porque todos los países prácticamente han subido de precios y toda la región está asustada continuamos con más informaciones cambiamos de tema según algunos miembros de la unidad sindical magisterial en los colegios o en algunos colegios públicos se está cobrando a los estudiantes o a los padres de familia para comprar insumos para prevenir el COVID-19 como alcohol o mascarillas veamos bueno el gobierno por medio del ministerio de educación prometió son promesas que generalmente nunca cumple porque se dieron pasaron unas vistas de que estaban tomando la presión en los centros y eso fue en uno en la inauguración donde ellos fueron a inaugurar el año escolar pero no se dio en los centros ¿verdad? las medidas nosotros tenemos podemos mostrarles cómo están trabajando a esta fecha en los centros escolares sabemos que la distancia no se guarda sabemos que no en todos los centros los niños andan con mascarilla sabemos que en los centros en muchos centros no hay agua y también sabemos que se les está pidiendo se les está pidiendo dinero a los alumnos para comprar las escobas los lampazos incluyendo el agua que se les va a dar a los niños entonces si el gobierno ha hablado de que se está haciendo está mintiendo y nosotros lo sentimos pero siempre cuando el gobierno promete algo nosotros le demostramos que no lo cumple vimos que en la costa digamos iban a comenzar las clases y que ya estaban llevando las aulas prefabricadas eso no se dio yo no sé si se perdieron en el camino pero todavía a estas alturas es cierto ya comenzaron a llegar los alumnos pero las condiciones están iguales entonces cuando a nosotros nos envían los maestros tomas de cómo están los centros tomas de cómo están las aulas escolares con más de 40 alumnos qué posibilidades hay de que guarden el distanciamiento entonces no es posible que el gobierno siga mintiendo si nosotros tenemos a nivel nacional una red de maestros una red de padres de familia que nos envían y que nos demuestran que no es así como lo que está diciendo lo que está diciendo el gobierno lo que dice que hace y no hace bueno hemos dicho hemos hecho el llamado a los padres de familia desde el inicio desde el año pasado que la responsabilidad es cierto que el gobierno tiene responsabilidad pero la mayor responsabilidad la tienen los padres de familia y los maestros porque si sabemos que ellos tienen que costear el asunto de las mascarillas el asunto del alcohol el gobierno manda un poquito a un centro manda otro pero no es que se haya generalizado el envío de todos estos productos para así salvaguardar la vida de los estudiantes vamos ahora a información de carácter internacional algo que está llamando la atención del mundo y que ha causado mucha expectativa es la llegada de un robot que ha enviado la NASA a Marte para explorar algunos signos de vida en ese planeta veamos la NASA está más cerca de descubrir si alguna vez hubo vida en Marte el vehículo de exploración Perseverance logró posarse con éxito en la superficie del planeta rojo el jueves desatando la alegría en el cuartel de operaciones de laboratorio de naves a propulsión la misión fue una hazaña ya que la maniobra de descenso era muy arriesgada debido al relieve del cráter G0 donde la NASA buscó posicionar a la nave por creer que ahí existía un lago hace 3.500 millones de años después de entrar en la atmósfera a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora la temperatura subió hasta los 1.300 grados celsius el vehículo está protegido por un escudo térmico que activó la apertura de un enorme paracaída supersónico entonces sus ocho motores lo ayudaron a frenar para poder desplegar sus seis ruedas y tocar la superficie este aterrizaje es un gran reto pero es solo el comienzo así que Perseverance va a ya sabes su misión está programada para dos años pero podría durar más ya veremos con los dedos cruzados el terreno marciano va a recolectar las primeras muestras como parte de la primera misión de retorno de muestras a Marte va a buscar signos concretos de vida extraterrestre en Marte en los próximos meses el rover realizará tareas de astrobiología en busca de materia orgánica realizará un mapa de composición química del suelo y estudiará la presencia de vapor además de grabar los sonidos de Marte también buscará demostrar que es posible volar un vehículo motorizado en otro planeta esto es muy emocionante hemos estado trabajando en el helicóptero de Marte durante más de seis años probándolo y diseñándolo cuidadosamente para operar en Marte entonces ¿qué pienso? el helicóptero en Genuity Mars finalmente está en el destino para el que fue diseñado y con todos estos proyectos listos para iniciarse los científicos tienen una meta aún más ambiciosa tal vez a mediados o finales de los 2030 podremos empezar a lanzar un sistema Tierra-Marte y llevar astronautas a Marte Perseverance es el quinto vehículo en posarse en suelo marciano desde el primero en 1997 todos han sido estadounidenses y uno de ellos Curiosity sigue su misión en el planeta en otras informaciones el presidente de Colombia Iván Duque ya abrió las puertas de su país a los migrantes venezolanos que se beneficiarán de una medida de alivio migratorio para también tener acceso a vacunas contra la COVID-19 veamos con beneplácito el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia le abrió las puertas de su país a los venezolanos en situación de irregularidad tras la aprobación de un programa temporal de protección que les ofrece seguridad migratoria por un máximo de 10 años tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero para ser amparados por este nuevo estatuto los venezolanos deben haber llegado al territorio colombiano antes del 31 de enero de este año no tener antecedentes penales ni ninguna investigación en curso por delitos migratorios y tampoco haber sido deportados en el pasado entre otros requisitos para el comisionado David Smolansky de la Oficina de Atención al Migrante y Refugiado Venezolano de la OEA Colombia ha dado una lección ejemplar de hermandad aliviando la ansiedad de millones de personas que vivían con el temor de tener que volver a Venezuela mucha de la documentación que existe en la región era por un año o dos años y eso no da estabilidad para el migrante y refugiado porque después de unos meses lo que tú tenías en la cabeza es tengo que renovar esta documentación de acuerdo con el economista y profesor de la Universidad del Rosario Andrés Moreno la legalización de estos migrantes tendrá un efecto positivo a corto plazo en la economía del país tenerlos como legales es mucho mejor pueden empezar a aportar a salud pueden empezar a aportar a pensión pueden empezar a pagar impuestos y es una fuerza trabajadora muy importante que negarlo no tiene sentido y sobre todo también empieza a fijar un punto y es que al migrante no hay que verlo como el enemigo sino realmente como alguien que puede llegar a activar y a mejorar la economía del país pero al igual que cada moneda tiene dos caras el anuncio no le sonó del todo bueno al senador colombiano Gustavo Bolívar quien en su cuenta de Twitter asomó la idea de que se trata de una artimaña electorera del presidente Duque a los venezolanos se les trata como parias los culpan de nuestra inseguridad que es endémica y centenaria y los excluyen de las vacunas pero como vienen elecciones Duque les ofrece nacionalidad algo que quedó descartado en el mismo acuerdo según Néstor Rosanía director del Instituto de Estudios de Seguridad y Paz ilegalmente no lo podía haber hecho que no se les pueda dar capacidad de voto en ningún escenario otra arista por considerar es la económica organismos internacionales como ACNUR han dado su respaldo a la medida y ayudarán a movilizar recursos una acción que defensores de los derechos de estos migrantes esperan que pueda ser imitada hemos visto buena disposición de la nueva administración de Estados Unidos así como también de la Unión Europea de seguir apoyando a los países receptores para atender proteger e integrar a los migrantes y refugiados venezolanos expertos consultados afirman que este nuevo estatus de protección también ayudará a reducir la xenofobia al aportar mano de obra calificada y competitiva que genere empresas y promueva la creación de nuevas oportunidades se necesita crear más empresas eso no es culpa de los venezolanos se necesita mejor tener calidad mejor calidad de empleo no es culpa de los venezolanos tampoco y en Argentina las autoridades de salud han iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 los primeros en recibir esta vacuna han sido los adultos mayores veamos comenzó el jueves con la campaña de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores el sitio de arranque fue la provincia de Buenos Aires donde vive casi el 40% de los 45 millones de habitantes del país la esperaba la verdad que no veía la hora porque ya un año está encerrada si bien nadie tiene la culpa o sea de esto no le podemos echar la culpa a nadie pero contenta ahora y bueno darme la otra dosis después cada distrito decidió si la campaña sería para mayores de 70 u 80 años decenas de adultos mayores se presentaron con su turno otorgado la verdad me dio mucha alegría y no pensé iba a ser tan pronta nosotros lo recibimos con mucha alegría esperando ahora la segunda dosis para tener una vida normal primero las personas respondieron una encuesta y después de la aplicación tuvieron que esperar media hora por si sufrían alguna reacción adversa dentro de 21 a 60 días deben volver para la segunda dosis hoy ha sido el inicio de la campaña la verdad muy contentos muy alegres acá a la escuela llegaron 600 dosis y está programada la vacunación de 150 personas por día hasta el momento durante la mañana ingresaron casi 60 personas y ahora estamos en el turno tarde esperando que el otro tanto que resta se pueda vacunar el país ha recibido hasta ahora 1.220.000 dosis de Sputnik V y 580.000 de COVID Shield del Instituto Indio Serum estas últimas entregadas el miércoles el plan incluye más adelante vacunas de la alianza británica Oxford AstraZeneca Argentina ha registrado más de 50.000 muertes y 2 millones de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia es momento de una nueva pausa comercial al regresar más informaciones para usted acá en Noticias 12 estamos de regreso con más información acá en Noticias 12 algunos expertos en medio ambiente han explicado qué es lo que sucede en el Caribe nicaragüense que también tiene límite con Colombia hay que mencionar que recientemente el país colombiano ha emitido una nota de protesta contra Nicaragua por supuestamente extralimitarse en el territorio marítimo que nos corresponde veamos expertos en medio ambiente del centro Humboldt explicaron las razones que originan el nuevo conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia el verde más tenue este es el Ciflago este verde más tenue entonces hay una zona de traslape y están los dos callos dentro también si puedes hacerse por favor recorrer ahí esa parte ahí hacia el norte por dentro ajá no, recorrer el límite del Ciflago exacto no, para el norte para el norte ahí, eso eso coincide seguir el Ciflago seguidla esa parte esa parte es Ciflago y es soberanía colombiana los callos y esas zonas azules que se ven al centro ese es Serrana y y quizás sueño uno de ellos Serrana y ahí está en el mapa y lo que se ve en el tono ocre lo que se ve en tono ocre no, a la junta ahí eso es una zona de amortiguamiento y el círculo que se ve es lo que originalmente era la parte central de Cayos Miskitos de la Reserva Biológica Marina de Cayos Miskitos hace dos días Colombia elevó una protesta diplomática contra Nicaragua luego que nuestra nación declarara como reserva de biosfera el Caribe nicaragüense nunca es tarde para tratar de ejercer soberanía en un territorio sobre la cual hasta ahora se te había sido negada digamos por el gobierno colombiano la Corte Internacional viene a restablecer eso ese derecho y yo creo de que realmente es como de alguna manera es la reafirmación de la parte soberana durante el manejo soberano en esta parte del territorio nacional que indiscutiblemente la solución lo ideal es de que hay un manejo colaborativo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Nicaragua pero además los otros gobiernos de la región que tienen frontera en esa parte de la reserva Marcos Medina Noticias 12 siempre sobre estos temas unos jóvenes ambientalistas se aventuran a realizar lo que se conoce como muralismo en algunos locales ubicados en el sector de la laguna de Masaya así nos lo reporta nuestro colaborador en la zona Noel Amércar Gallegos veamos como una forma de fomentar el muralismo ambiental un grupo de jóvenes naturalistas se han dado a la tarea de pintar algunas partes de edificaciones que se ubican en la laguna de apoyo en el sector de Masaya con el objetivo de que los jóvenes de este lugar puedan expresar su espíritu de amistad a la naturaleza lo que estamos haciendo hermano es divertirnos en primer lugar aprendiendo mezclando un poco de arte y naturaleza para poder utilizar pues el muralismo como una forma de transmisión de mensajes y involucramiento de jóvenes pues de comunidades rurales que viven en entornos y en ambientes de este tipo son los muchachos del club que son 16 chavales acá aprendemos a identificar especies de insectos plantas morciélagos aves hacemos giras de campo hacemos giras de observación de aves muchas veces tal vez empleábamos la técnica del dibujo pero no de esta manera es el pintar en paredes hacer murales sino simple y sencillamente pintábamos en la escuela muchas veces de nosotros o la mayoría de los jóvenes que están en otros barrios usan lo que es el grafite muchas veces eso a mi me llamaba la atención de mirar ahora nuevamente como se produce esta técnica y en sí demostrar lo que son de que manera puedes expresarte mediante una pintura es súper buenísimo me encanta esta jornada de arte que surgió de manera escotaria también cumple con el objetivo de llevar un mensaje ecológico a la población que aviva y que visita este centro turístico y esto fue más que todo una actividad que surgió de casi forma orgánica nosotros como Ratonero Estudio pues estamos muy interesados en poder aportar a diversas temáticas desde lo que hacemos pues que es el arte pues y de esa forma también cumplir diferentes objetivos uno integrar a la comunidad donde trabajamos que los chavalos y chavala participen que además de eso se sientan importantes verdad que sientan que lo que ellos hacen es un mensaje positivo que se debe transmitir a otro tipo de personas o a otros espacios y el arte realmente cumplió una función importante en este caso reportó desde Masaya Nicaragua Noela Milcar Gallegos Gracias ya que es un país que es un país agrícola El cambio climático legislativamente ni como política nacional y esto se debe a que no hay un diálogo entre la nación con el Estado nicaragüense para atender esta situación que estamos enfrentando sobre el climático como dije en Nicaragua los aspectos del cambio climático los estamos viviendo desde hace varios años atrás la pérdida en las fuentes de agua porque en algún momento no solamente están las inundaciones también están las largas sequías ¿verdad? y en estos momentos cuando se dan las largas sequías hay pérdida de cosecha no olvidemos Nicaragua es un país agrícola Manzanares refiere que el Estado debe invertir en planes de adaptación al cambio climático Nicaragua es altamente vulnerable al cambio climático debido a la situación geográfica que tenemos ¿verdad? en el camino de huracanes ¿verdad? por nuestra ubicación geográfica que viene desde el Atlántico altos niveles de pobreza y sistema de producción justamente dependiente de los recursos naturales ¿verdad? y cuando estamos sufriendo algunos de los fenómenos de cambio climático ¿verdad? y afecta directamente nuestros recursos naturales afecta también las exportaciones afecta las exportaciones aproximadamente un tercio del producto interno bruto está estrechamente vinculado a la base de los recursos naturales para noticias 12 anduriña Ortiz Los crímenes y las agresiones hacia la labor de periodistas en la región latinoamericana han quedado en la impunidad al menos en los últimos años según algunas organizaciones gremiales veamos Según la recopilación de denuncias del organismo Voces del Sur el 2020 significó para la región un año de completa impunidad en cuanto a los casos de agresiones y asesinatos de periodistas Pues es algo que no deja de asombrar la rapidez con que los cuerpos judiciales que se encargan de las investigaciones de casos de periodistas que han sido asesinados casi que lo primero que dicen sin tener una investigación rigurosa detrás es que los casos no tienen que ver con el oficio periodístico sin digamos hacer una debida investigación sobre qué estaba investigando el periodista que fue asesinado cuáles eran sus fuentes digamos cuál es la conexión de ese de ese asesinato cuál es la posible conexión con 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 el homicidio o con la amenaza o con el ejercicio de violencia que se hace sobre sobre los periodistas y eso es lamentable porque nos lleva a un espacio muy inicial en las investigaciones que va a conducir a una impunidad donde no se va a ver reflejado digamos la investigación de los hechos que tienen que ver con el ejercicio periodístico decir de entrada que la violencia sobre los periodistas no tiene que ver con su oficio periodístico nos deja en un estado muy incipiente para esclarecer este tipo de hechos en el caso de Nicaragua Calúa Salazar es una de las víctimas de acciones de intimidación fue condenada por injurias tras la publicación de una denuncia ciudadana contra una administración municipal fue un proceso muy rápido déjenme contarles es como que ya querían dejar un precedente hacia el medio de comunicación en el cual trabajo que es la costa un medio de alta audiencia en la costa caribe sur de mucha credibilidad y que sobre todo tiene un perfil independiente que han tratado de cerrar el medio han hecho demasiadas situaciones de riesgo para nosotros los trabajadores pero también para el medio de comunicación este es un periodo en el que la criminalización hacia nuestro trabajo es lo que nos vulnera más y sobre todo nos hace nos hace poner en riesgo a nuestra familia como ya hemos visto en muchas ocasiones hay asedio policial hay intimidación en mi hogar en la radio y estas amenazas a través de las redes sociales Marcos Medina Noticias 12 En informaciones de carácter internacional campesinos nos están pidiendo la dimisión del presidente Alejandro Jan Matei veamos cuál es la razón aún resuenan los ecos de la marcha antigubernamental que recorrió el jueves ciudad de Guatemala miles de campesinos e indígenas unieron sus voces para exigir la renuncia del presidente Alejandro Jan Matei al que acusan de haber gestionado mal la pandemia de la COVID-19 con algo más de 17 millones de habitantes Guatemala había registrado hasta el miércoles 6.164 muertos y 168.880 contagiados además todavía no ha recibido su primer lote de vacunas a diferencia de otros países centroamericanos como Costa Rica Panamá y El Salvador el codeca el comité de desconvocante de la marcha acusa a Jan Matei de haber endeudado al país de forma opaca desde que accedió a la presidencia hace poco más de un año también le reprocha no luchar contra la corrupción estatal y no investigar los crímenes de varios líderes campesinos y el secuestro y asesinato de varias niñas bajo su gobierno concluye la pandemia ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres el 59% de la población según datos oficiales hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces y que pasen una feliz tarde